Haciendo uso del reciclaje, los docentes del Área de Ciencias Naturales de la CDB del Colegio Avelina Moreno realizaron junto con sus estudiantes diferentes proyectos y trabajos que están exponiendo como parte de las actividades para el cierre del año escolar. Liderados por el Área de Ciencias Naturales, los cuales apuntan al mejoramiento del medio ambiente, porque el colegio está interesado en que nuestros estudiantes se enamoren de nuestra naturaleza y sobre todo de cuidar nuestro entorno. Los trabajos expuestos son resultado de las actividades transversales que se desarrollan en la institución desde el preescolar hasta quinto grado. Esto es el apoyo al proyecto ambiental, es un trabajo que se hace institucionalmente con todos los docentes durante todo el año trabajando en materia reciclable, porque nosotros tenemos conciencia social, estamos cuidando y protegiendo el medio ambiente, le enseñamos a nuestros estudiantes a reutilizar lo que tienen en la casa para los trabajos que aquí se piden en las diferentes áreas. Se interrelacionan todas las áreas y se van trabajando durante todos los periodos para tener hoy lo que tenemos hoy aquí expuesto. Uno de los objetivos buscados con este tipo de trabajo año tras año, según lo explica la docente, es el de formar conciencia social en los estudiantes y en los padres de familia para cuidar el medio ambiente y el lugar donde vivimos.